Y a una mujer de la tercera edad de la urbanización de Playitas les tocó a la comunidad sacarla en una camioneta hacia el hospital San Vicente porque la ambulancia nunca llegó. Este video muestra como varias personas ayudan a trasladar de su apartamento a una camioneta particular a una mujer de la tercera edad de la urbanización Playitas debido a que el llamado de una ambulancia para trasladarla a los parauca nunca llegó. No habían las condiciones o el vehículo para transportarla hacia el hospital San Vicente de Arauca en la cual la comunidad, los presidentes de los consejos de administración llamaron a diferentes sectores a la policía nacional, fueron al CAI, llamaron a la Cruz Roja, la Cruz Roja para que enviaran la ambulancia y la ambulancia supuestamente que en estos momentos no tenía conductor para ese vehículo. Los vecinos llamaron a la policía nacional para que la trasladaran en una de sus patrullas pero ellos les respondieron que estas panel no se puede transportar enfermos. La policía nacional, su intendente, sargento Grimaldos, me envía un comunicado donde que ellos no podían transportar ninguna persona enferma ni mucho menos que tuviera de probable de salud porque el vehículo no cuentan con las condiciones adecuadas para el transporte de una persona enferma. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros nos provisionamos de un vehículo de los que tenemos aquí parqueados, una camionetita, echamos a la señora una camioneta, hicimos el video y lo enviamos a diferentes partes para que se dieran de cuenta de que aquí en Playitas nos tienen en el olvido, tanto para el transporte o la sacada de una persona enferma como para cualquier cosa que se presenta dentro del municipio de Arauca. Según William Patiño, que la Cruz Roja no tenía conductor para la ambulancia de turno. Pues en la Cruz Roja, la respuesta que le dieron a una de las personas de la comunidad que llamaron, de los líderes, que supuestamente no tenía conductor el vehículo, la ambulancia. La mujer de la tercera edad se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca Estable. Bueno, gracias a mi Dios en estos momentos la señora está delicada de salud, pero ya está mejor que el día de ayer y está hospitalizada, ha estado llamando a los familiares que vayan hasta allá. En estos momentos pues creo que está reunida con todos los familiares porque quería ver a todos los familiares, no sabemos qué es lo que va a pasar con ella. Lo que se desconoce es qué pasaría con el convenio entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la Cruz Roja Colombiana con la ambulancia para estas emergencias.